Los jueces del II Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís realizaron este miércoles la lectura íntegra de la sentencia que condenó a 30 años de prisión a Marlon Martínez y 5 años a Marlin Martínez por su vinculación con la muerte del adolescente Emely Peguero. Con la lectura íntegra y la notificación a las partes, se abre la oportunidad para que el Ministerio Público y los abogados de las diferentes partes procedan a apelar la decisión que dictó el tribunal compuesto por los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Hinoa y Arelis Camacho. En torno a este caso se recuerda que Marlon Martínez guarda prisión en la fortaleza, Juana Núñez en Salcedo, mientras que Marlin está en el centro de corrección y rehabilitación de Rafael Mugueres de la ciudad de Santiago. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.